Bueno, pues en esta 34ª edición de Fitur podemos celebrar que el comportamiento del sector turístico en España ha sido extraordinario durante el año 2013. Nunca antes habíamos tenido tantos visitantes internacionales, más de 60 millones de visitantes. Nunca antes esos visitantes habían gastado tanto y nunca antes habían gastado tanto además por persona. Por tanto son muy buenos resultados pero que en modo alguno pueden acomodarnos. Lo que tienen que servir es de acicate para hacer mucho más en el futuro, saber que están surgiendo nuevos destinos, nuevos destinos que también ofrecen una gran calidad y que por tanto no nos podemos dormir. Tenemos que seguir trabajando para ser un gran destino turístico y seguir siendo una potencia mundial en materia turística. ¿Cuáles son las estadísticas que van a seguir a cabo el Ministerio de cara a este próximo año? Bueno, vamos a seguir contando con el sector privado, el sector empresarial en el diseño de nuestra política turística porque al fin y al cabo son los empresarios los que conocen mejor las necesidades y los problemas que puede tener el sector. En segundo lugar vamos a seguir haciendo un gran esfuerzo en los mercados convencionales de Europa, tanto el Reino Unido como Alemania, como Escandinavia, como Francia. Pero también vamos a aumentar los esfuerzos de promoción en los mercados emergentes, fundamentalmente en Rusia y en China. Muy buenos datos sobre Excel Tour. Nos colocamos otra vez en España en el tercer puesto. Sí, habíamos perdido posiciones a lo largo de los últimos cinco años. De hecho, China se había alzado con la tercera posición internacional desde el punto de vista de la llegada de visitantes internacionales, pero el año 2013 ha tenido tal comportamiento positivo en España que nuevamente nos sitúa como terceros en el mundo, después de Francia, después de Estados Unidos y por delante de China. Y ahora pues tenemos que intentar consolidar esa posición con esos 60.600.000 visitantes que han venido hasta España. Yo sí quería preguntar por Canarias. Sí, las buenas perspectivas con las que venimos este año a Fitur son muy diferentes a las de otros años, con un gran peso, esos 12 millones de turistas en Canarias. Unos 11 millones aproximadamente. No hemos llegado a 11 millones, han sido aproximadamente unos 10,7 millones los que nos han visitado en Canarias, pero qué duda cabe. Es un comportamiento mucho mejor que el que habíamos tenido en el año 2012. Creo que el conjunto de las administraciones canarias están haciendo aquello que tienen que hacer tanto ayuntamientos como cabildos como el gobierno de Canarias para promocionar Canarias. Ahora también tenemos que ponernos de acuerdo para intentar remover obstáculos a la inversión, porque una buena parte del incremento del turismo a futuro va a depender también de nuestra capacidad para poner al día determinadas infraestructuras que hoy están fuera del mercado. La bajada del turismo peninsular. Una de las tácticas que creen ellos fundamentales es bajar el precio de los billetes en la península, que no sea tan caro. Bueno, digamos que el turismo nacional no ha tenido un comportamiento tan favorable como ha tenido el turismo internacional este último año en España, pero a lo largo de los últimos meses, particularmente desde el mes de septiembre hasta diciembre, hemos ido notando un cierto repunte en los viajes que hacemos los españoles dentro de España y en los viajes que hacemos al resto del mundo. Por tanto, es de esperar que con la recuperación económica que habrá en el año 2014 pueda recomponerse el consumo turístico y pueda recomponerse, por tanto, también el turismo nacional. Muchas gracias.